Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar un tema en salud Sobre el cáncer de próstata Y como la persona que ha sido diagnosticada O que tiene esta enfermedad Pues debe cuidar su alimentación Para ello tenemos a la doctora Sabrina Espinosa Que ya es nutricionista Y nos va a explicar un poco Tanto para la persona que tiene la enfermedad Por donde debe iniciar También como para el familiar Que juega un rol fundamental en el cuido Porque también ahí tiene que ver Sobre cómo administrar esos alimentos Cómo ayudarle a la persona Pues para tener esa salud Y que no se deteriore Digamos de una manera muy rápida Buenos días doctora Buenos días Como están todos aquí Muy contenta Estar de nuevo con ustedes Brindándoles esta valiosa información Un poquito afónica Porque el sábado estuvo muy caliente La verdad Entonces las cervecitas Y eso como que uno lo daña un poco Pero bueno Muy contenta Sí La verdad es que esto El cáncer de próstata Es algo que a veces Como que lo vamos dejando No le ponemos mucha mente Y realmente la próstata Es una glándula La verdad El sistema reproductor masculino Que cuando uno va envejeciendo Se va agrandando Se va haciendo más grande Y la uretra Se va haciendo Se va prácticamente encogiendo Se va haciendo más chica Haciendo que la orina Del hombre La micción sea más lenta Hay poco volumen Entonces esto le va agarrando dolor ¿Verdad? Generalmente en la noche Hay más micción Y son poquitos Poquitos Entonces hay que buscar Cómo chequearse ¿Verdad? Porque la verdad es que Después de esto Viene el cáncer de próstata Y a veces los hombres No le ponen mucha mente Y nosotras como esposas Tenemos que cuidar A nuestros esposos O bien a nuestros compañeros Estar también pendiente De las personas mayores De la tercera edad Porque generalmente A las personas mayores Los abuelitos A veces no los chequeamos Y a veces tienen ese problema Y ellos por pena No lo dicen Entonces La alimentación Juega un papel muy importante En esto Fue un rol básico Porque Si la persona Ha tenido ¿Verdad? Durante un buen periodo De tiempo Los 20 años Que generalmente De jóvenes Somos un desastre Comemos cualquier cosa Comida chatarra Calafritanguita Etcétera, etcétera Entonces O toman Sobre todo los varones Toman mucho licor Y consumen mucha carne roja La carne roja Es uno de los alimentos ¿Verdad? Que prácticamente Viene dañando poco a poco La próstata ¿Por qué? Porque la carne roja Generalmente Los varoncitos La comen con ese Ruedita Que va alrededor De grasa ¿Verdad? El tacón alto El puyazo Que a muchos Que a muchos Les encanta Los varones Entonces Esto les va dañando Su próstata Ahora En este caso Doctora Digamos ¿Por dónde Debe de iniciar Esta persona O la familia? En este caso Para la alimentación Tener pues Ese cuido Y evitar Esas complicaciones Que pues ya Se vienen dando Una vez Diagnosticada Esta enfermedad Sí El ejercicio Es muy importante La comida saludable El mantener Un peso adecuado También Es muy importante ¿Verdad? Si una persona Con obesidad Sobre todo Un varón Con obesidad Tenemos que ponerle Mucho ojo Y empezar a revisar La próstata Porque la obesidad O el sobrepeso Es uno de los indicadores De que el paciente Puede tener este problema Ahora En este caso Digamos que Es importante El tipo de Alimentación Pues ya Que usted mencionaba Porque pues el cáncer Es una de las Principales Enfermedades Pues que está afectando Al hombre Y algo muy importante Que él decía Buscar Ella decía Pues buscar Como irse A chequear Que es lo más Importante Digamos en este caso También Me imagino que hay Pues edades específicas Para que la persona Pues ya Se acerque A hacer este tipo De examen Que pues ya decía Ella Muchas personas Ya en la edad Pues los hombres Son los que poco Les gusta Asistir Pues a los diferentes Hospitales Pero pues yo creo Que ya esto Viene quedando Como un mito Esto de que no te vas A chequear Porque ya sabemos Lo demás Pero creo que hay Muchos procedimientos Creo que La medicina Pues ha venido Avanzando En este aspecto Porque pues ya Los procedimientos No son Como el hombre De una u otra manera Cree que se le va A realizar Este tipo De examen Es importante Así para Ese cuido Digamos A partir de que edad Y los alimentos Que se deben De consumir Si La verdad Es que la edad Tiene que ser De que Desde que tenemos Estamos pequeños En verdad La adecuada Educación nutricional Es muy importante Y empezar a cuidarnos De los 20 años Para adelante Pero si tener Más cuidado A partir de los 40 Hay unos alimentos Que te ayudan A desinflamar La próstata Como por ejemplo La sandía La papaya La naranja También tenemos La manzana La guayaba Son muy buenos Son muy buenos Porque te ayudan A desinflamarla Pero también Tenemos frutos secos ¿Verdad? Todos aquellos alimentos Que no son cargados En sodio En sal Hay que buscar Cómo disminuir Las bebidas alcohólicas Las bebidas carbonatadas O cola Las comidas procesadas Por ejemplo Carne Las reposterías Todo lo que sea procesado Esos juguitos De mentiras Porque esto Va dañándole La próstata Prácticamente A nuestros varones Ahora En este caso Pues ya Usted hablaba Algo muy importante La alimentación Y sobre todo Las frutas Ahorita Digamos que estamos En tiempo De que Pues hay bastante Hay que consumirlas Es importante Ese cambio De alimentación También digamos En este caso Para la persona Que tal vez Ha tenido cáncer Pues algún miembro De la familia También Con el tiempo Puede Padecerlo Sí Hereditario Recordemos que el cáncer De por sí Es hereditario Los genes Si alguien en la familia Lo tuvo Es muy probable Que también lo adquiera Hay un miembro De la familia Pero se va a dar Más todavía Si en el dado caso De que la persona Tenga una mala alimentación De que la persona Tenga obesidad De que la persona No haga ejercicio Recordemos que Esto último Que yo mencioné El hacer ejercicio Alimentarse bien Mantener un peso saludable Esos buenos hábitos alimenticios Les va a ayudar A la persona No solo En el caso del hombre A no tener cáncer De próstata En todos los casos A la mujer A evitar el cáncer De mama A evitar Los problemas De dislipidemia A evitar problemas De lío O sea Eso nos va a ayudar A tener una buena calidad De vida Entonces es muy importante Sobre todo A estos chicos Los varones Que son carnívoros Se les llama Un llamadito de atención Que tengan mucho cuidado Con la carne roja Porque esto Les hace De que le pueda salir Un cáncer Un cáncer de próstata Entonces es muy importante Que ellos se cuiden Se chequeen A tiempo Y a partir de los 40 años Empiecen a valorar Si tienen algún problema De emicción Sobre todo en la noche Hay que ver Porque puede ser también diabetes Porque recordemos Que la diabetes de noche Empieza uno a orinar Poquito 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 Y constante En el caso también De los varones Pues es bueno Que se vayan a chequear Porque puede ser la próstata Ahora ¿Qué otros alimentos Aparte de la fruta Se deben anexar En la dieta Podríamos decir De la persona Claro que sí Los de hojas verdes Porque los de hojas verdes Nos ayudan ¿Verdad? Tienen bastante nutrientes Como la espinaca El apio El brócoli Nos ayuda ¿Verdad? A contrarrestar Cualquier célula maligna En nuestro cuerpo Asimismo Si en el caso Del paciente Ya salió Con algunas células malignas Empezar a consumir Té de cúrcuma Té de jengibre Manzanilla El gordolobo Que es excelente también Podemos incluirlo En la alimentación diaria También Inclusivo Aunque no lo tengamos Eso nos va ayudando A que cualquier célula Virus O lo que sea Se nos vaya saliendo De nuestro cuerpo Importante esto Doctora Tomar en cuenta Digamos Esa alimentación Pero en este caso Digamos Hay algunos alimentos Aparte de las carnes Que pues la persona O la familia Deben de evitar Para pues esta persona Que tiene esta enfermedad Si Mencionamos Lo que son Las comidas embutidas Todo lo que es embutido Empacado Endulzado Lo que es carbonatado Las bebidas alcohólicas Todo esto Va sumando Verdad Que se te vaya llenando El cuerpo De toxinas O de células malignas Y más adelante Eso no va a aparecer En el momento Si no conforme Nos vamos Envejeciendo Vamos Verdad Sumando Llega añitos Y vamos comiendo Muy mal Entonces ahí es donde Empiece y explota Todo Prácticamente la bomba Atómica Todo lo malo Entonces ahí es donde Tenemos que poner Mucho énfasis En irnos cuidando Desde los 40 años Sobre todo Para adelante Doctora En este caso Para la persona Pues que quiera Cambiar su estilo De vida Y quiere pues Un mayor asesoramiento ¿Dónde la pueden localizar? ¿Algún número? Si Estamos en Clínica San Miguel El número 22780996 8754 8755 Y en redes sociales Estamos como Licenciada Sabrina Espinosa Nutricionista Clínica Bueno Muchísimas gracias Por este Importante tema Y recomendación Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro Sitio Web www. Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 T Vulano Minen Subtitel